y 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 el clan de fuerza pero que están en firing porque los primeros disparos se escucharon en firing y ellos fueron los primeros que mataron y 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 Lo quería más. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué tú! ¡Ey! ¡Pero eh! Dame... ¡Ah! ¡Ey! ¡Tramón! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tran arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, no, yo jugué en elbo un tiempo, papá Conmigo no hay problema jugar en elbo Lo que pasa es que No tengo uno ahora mismo Y de hecho me dijeron que la liga en elbo es más fácil, no sé Bueno, realmente los jugadores trajeron que están en play Bebo Casio, gracias por el like Saúl, Kogun Tuz, gracias por el like Yo no he visto tan jugador, no sé Que de Xbox yo no miro Pero de play sé que hay jugadores bien trajer, pero en Xbox no sé No, al final yo luego hice escuchar papi, pero no El de estos está muy grande, cabrón Ya, ya se chatearon, pa, están pa' acá Voy pa' acá, eh, voy a caerle dos una step y yo voy a volar el papá ¡Eh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!